Música ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, como hace bastante, hablé de un libro de Wordpress Lo verás aquí arriba, enlace al vídeo Milun trucos para Wordpress Yo suelo utilizar dos sistemas operativos en mi ordenador Una es Windows, que viene por defecto en casi todos los ordenadores Tenemos la suerte de que nos lo preinstalan, entre comillas Lo de suerte depende, eso ya no opino Que sistema es mejor y que no Y después tengo Linux Dentro de Linux hay varias distribuciones Utilizo tres en concreto Utilizo Ubuntu Body, que tiene que ver con Ubuntu también Y Raspbian Raspbian, lógicamente, en la Raspberry Pi 3 En un vídeo más adelante Haré un vídeo más adelante Referente a la Raspberry Pi 3 Que tengo yo, concretamente Luego, utilizo dentro del portátil Utilizo Windows 10 Tengo preinstalado Ubuntu Lo que pasa es que me da problemas No sé por qué No consigo cargarlo bien Y entonces decidí Aparte que era más sencillo Más rápido de hacer Era instalar en VirtualBox Una distribución que es la de Body Y Body está basado en Ubuntu Esas son las tres que utilizo Ubuntu, Body y Raspbian Y Raspbian, ya vuelvo a repetir Por la Raspberry Pi 3 Quiero dejar 10 Digamos, tips O 10 Motivos por el cual yo utilizo Linux Número 1 No es lo mismo Aunque sí lo es Bien, dirás Ya está Ya empezamos con las tonterías de Xavi Pues sí Quiero decir con esto Que si estás acostumbrado A otros sistemas operativos Como Windows Cuando instales Linux Te va a impactar El cambio Te va a impactar Porque Digamos que Depende del escritorio Que utilices dentro de Linux Por ejemplo KDE O Gnome O otro tipo de De escritorio Vas a ver Un cambio radical Una rapidez También Que influye bastante Que rapidez que se mantiene Quiero decir He notado Que A lo largo de los años Que he utilizado Linux Que no me considero Sino un usuario No un profesional Me considero un usuario Sé Que Linux Con el tiempo No deja de perder velocidad De acuerdo Utiliza Gestiona mejor La memoria Por así decirlo La memoria RAM Y En Windows No ocurre No quiero decir Que Windows sea malo Simplemente Notarás con el tiempo Que el arranque Por ejemplo Con todos los programas Que instalas Desinstalas Va Frenando un poco La Digamos La velocidad El abrir Muchos Muchos software Muchos programas Abrirlos a la vez Pues ocasiona Un poco Lentitud Le da lentitud Al sistema operativo En este caso En Linux No he encontrado Ese problema Y por eso También lo utilizo Para programación Porque Sobre todo Porque lo mismo Utilizó Windows Para escribir Como para editar gráficos Como para Programar También lo utilizo Porque tiene Los mismos programas Por así decirlo No son de Windows Pero sí Que tiene una versión Que todo el mundo Llama Privativo Pues Número 2 Puedes personalizar El sistema Operativo Como quieras Quiero decir Iconos Ventanas Todo lo que es El aspecto Lo que engloba El aspecto Por así decirlo Lo que tú Estás viendo Lo puedes modificar Puedes modificar Hasta los nombres De los programas Si quieres Si tienes un poquito De ideas De programación Sobre todo en C Yo en mi caso Tengo algunas nociones De C No me atrevería A abrir Un editor Y empezar a editar Programas Que ya están instalados O algún Código ya Fuente Y ahí es donde voy Puedes personalizarlo Pero porque tienes acceso También al código Fuente De todo el sistema Operativo Incluso del mismo Kernel Si quieres En las páginas web De las distribuciones De Linux Que lo hablaremos En el siguiente punto De las distribuciones Podéis encontrar Códigos fuentes También del mismo Sistema operativo O en que está basado El sistema operativo En la distribución Porque hay distribuciones Que están basados En Debian Otro en Ubuntu Etcétera Etcétera Con el tiempo Te vas fijando Que hay muchas similitudes Entre muchas distribuciones Y la única diferencia Que hay es que Unos Preinstalados Vienen Un software Y otros no Por ejemplo Hay distribuciones Dedicadas exclusivamente Para la enseñanza Otros para multimedia Otros para Y para un usuario De casa Normal y corriente ¿Vale? Tres Distribuciones Bueno Puedes encontrar Iba a decir Cientos de distribuciones Pero no es así Hay muchísima Infinidad De distribuciones Por toda la red Que puedes encontrar Sin ningún problema Si puedo decir Que cada distribución Algunos vienen muy pelados Por así decirlo Mal y pronto Que vienen casi sin software Y lo único Tienes que ir bajándotelo Con una wifi Con una conexión a internet Podríamos decir Que muchas distribuciones Están exclusivamente Trabajadas Para un sector Una necesidad Más bien Un sector No, una necesidad Por ejemplo Como dije En el Hay distribuciones Exclusivamente Para redes Hay distribuciones Para multimedia Distribuciones Para enseñanza Distribuciones incluso A la ilustración Por ejemplo ¿De acuerdo? Cuatro Gratis ¿Podría decirse Que es gratis? Sí Es gratis Porque lo puedes descargar A tu disco duro Sin ningún problema Otra cosa cambia Que tú Quieras venderlo Eso ya Cambia mucho Es igual que como Si tú compartes Con un amigo Un CD O se lo prestas El CD de música Aunque ya casi No se lleva Un CD de música Pero tú lo compartes Y Encima le cobras ¿Vale? No tiene que ver Simplemente Tienes que preguntarle A Google Dónde está La distribución Y ya está Puedes poner Distribuciones Linux Por ejemplo Y encontrarás Páginas Mil páginas Que te indicarán Exactamente Dónde están Estas distribuciones Y qué hace Cada distribución Yo me decanto Por dos en concreto Que es Ubuntu Y Y Body Y bueno Y Raspbian Porque me toca Me No me quiero Apartar Del Raspbian Que es el sistema Operativo Que vino Con mi tarjeta Una mini tarjeta Que viene con La Raspberry Pi 3 Que es un ordenador Así de pequeñito Le haré un vídeo Aparte de eso Y que Cuáles son mis impresiones Con él Y demás Y en qué lo he convertido Porque incluso He hecho un experimento Y bueno Ya lo veréis Cinco Seguridad La seguridad Es muy importante Dentro del mundo De la informática ¿De acuerdo? Muy importante Porque hoy en día Ha crecido tanto Internet Que hoy en día Estamos expuestos A todo Nuestro Los datos Están ahí Las redes sociales Sobre todo Si estamos metidos En las redes sociales Hay gente que Pues se piensa Que por no estar En las redes sociales No está en Internet Se equivoca Siempre estaremos En Internet Nos guste o no Y otra cosa Y otra cosa Que seamos accesibles También Hay datos Que no son tan accesibles Como pensamos Y Una de las Esto lo digo Porque Una de las partes Que Que más me preocupa Es que la gente Piensa que al tener Un Linux No va a tener No va a tener Problemas en seguridad Y se equivoca Todo 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 Es hackeable Totalmente Hackeable Cualquier Pirata informático Cualquier hacker Puede entrarte Sea el software Que sea Mientras que el hacker Tenga la herramienta Y El acceso A esa información Que es Los servicios Que Que comparte Mi ordenador Si yo en Linux Por poner un ejemplo Tengo Un Servidor De correo electrónico Que no actualizo Que me despreocupa Que por así decirlo Y como decimos De las páginas web Que no Que la hemos dejado Colgando Y no le hacemos Nada Muy orgánico El hacker Terminará Por saber La versión De ese servicio De correo Y seguramente Habrá Algún programa Algún código Que ellos Con ese código Pueden entrar Y hackearlo Quiero decir Lo mismo Puedes hackear En Linux En un Ordenador Mac Con Mac O un ordenador Con Windows Todo Todo software Se puede hackear El consejo Pues simplemente es Estar actualizado Estar al día Esa parte De desarrollador web Que tenemos Nuestra Nuestra parte De mantenimiento De las páginas web Consiste en eso En concreto De tener siempre Estar al día siempre De lo que ocurre Con los trabajos Que nosotros realizamos Yo por ejemplo Trabajo mucho Con Wordpress Y Wordpress Ha sido uno De los servicios Más hackeados Del mundo ¿Vale? Así que Cuanto más Popularidad Tiene El CMS Por ejemplo En este caso Que es el Wordpress O Joomla O cualquier otro sistema Siempre Siempre Habrá más Motivos Para hackearlo ¿De acuerdo? Siempre actualizado Pues sí Vamos a ver Sí y no Siempre estará actualizado Linux Sí y no Vamos a ver Hay una comunidad De desarrolladores Detrás de todo el software Libre este De aquí De Linux Siempre hay una comunidad Ahí trabajando Voluntarios Que trabajan En empresas Que terminan Por tener algún enlace Con las comunidades De Linux Y aportan Su granito de arena Lo único Negativo Que puedo decir Pero no por eso Deja de ser malo Es porque Ocurre también Con el software privativo O sea Lo mismo puede ser Pasar con Libre O con O con el privativo Lo del tema Que es el software Privatativo Y ya lo explicaré Con la calma Seguramente Digamos Seguramente no Digamos que Es lo contrario A libre ¿Vale? Es privado Y se paga Punto No he tenido otra Comunidad Como dije anteriormente En el apartado 6 Hay una gran comunidad De desarrolladores En Linux Que aconsejan Ayudan Desarrollan Y mejoran Todo lo relacionado Con las distribuciones Linux En las webs Oficiales Oficiales De Linux Las distribuciones Por ejemplo Suele haber un foro Siempre Donde tú puedes entrar Dejar tu pregunta E incluso Buscar tu pregunta Y seguramente Ya estará creada Por algún usuario Que ha pasado Ha ido por el mismo camino Que tú ¿Vale? Y bueno Y puedes encontrar Muchísimas cosas 8 La terminal La terminal Suena fatal ¿Verdad? Es la línea de comandos De Linux El famoso SMD De Windows Pues igual Donde se puede hacer Pues de todo De todo Desde recibir respuestas A las dudas Con comandos A través de comandos También Hay una especie Si es de manuales Con el comando Man M-A-N Ya lo hablaré En su momento Para Porque tengo ideado Crear Vídeos Para Para Digamos Empezar un poco A tocar Linux Y tal ¿No? Incluso en la instalación Crearé una Una máquina virtual Para instalar Linux Desde cero Haremos con un Ubuntu O con el mismo body Que es muy fácil También los dos Y Y bueno Ya Ya os lo pasaré En los vídeos Me acuerdo Ya los subiré al canal GNU Esto lo voy a leer Lo que yo escribí Que fue anoche Esto me lleva a hacer Otro vídeo En realidad No lo voy a leer Más bien Quiero hacer otro vídeo Y hablar un poco Y después incluso Dar mi opinión Al final ¿Vale? Porque todo esto Del GNU Es filosofía Y un manifiesto Por un lado De Richard Stallman Pero yo quiero Que es el creador Del manifiesto Pero yo quiero más En vez de leéroslo Y tal Vamos a poner un enlace Pero quiero más Explicaros el por qué Me encanta este tema Llevo años Siguiendo a Richard Stallman Aunque no No tuve la No he tenido la suerte Todavía de conocerlo En persona 10 No hay virus Pues Sinceramente No es así Vamos a ver Hay una cosa Que me repatea mucho De la gente Que utiliza Linux Y que dice Que no hay virus En Linux Yo personalmente No he tenido Que yo sepa No he tenido Ningún problema Con ninguna distribución Que haya utilizado Y que haya sido Infectado Con un virus Yo pienso Que sí Que hay virus Se ha hablado Que hay virus Que afecte Directamente Al sistema operativo Hablo de Linux Afecte directamente Al Linux O archivos Instalados Dentro de Linux No estoy hablando De Miltdown Ni estoy hablando Del espectre Ni nada por el estilo Simplemente Estoy hablando Del sistema operativo Hay muy pocos virus En Linux No lo sé Ya lo buscaría En internet Y lo aclararía En algún vídeo Pero que no me digan Que no hay virus Porque sí lo hay Una cosa es que La cantidad de virus Lo mismo sea en Windows Como en un sistema Mac Sea más elevado Que el de Linux Que es lo más probable Y seguramente Si lo busco en internet Levantar la mano El puño arriba Y gritar a Hack the planet ¡Hack the planet! No No La idea No es esa La idea es que Simplemente Gracias a los virus También hay mucha gente Que está trabajando Como programadores Como Digamos Desarrolladores De antivirus Que Pues que se han encontrado Un puesto de trabajo Y tarde o temprano Va a suceder Simplemente Es un código maligno Creado exclusivamente Para hacer Una serie De 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 ejecuciones Y Destruir Paralizar Inundar tu memoria Para que vaya Tu ordenador más lento Etcétera 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 Un montón de virus Tipo de virus Y yo creo Que Linus No está exento De eso Todo lo contrario Linus Y ahora que está teniendo Más auge Sobre todo En En la enseñanza Llegará el momento En que En que va a tener Esa Esa base de datos Llena Quiero decir De una enciclopedia De virus Bastante alta Con el tiempo Y Y Solamente eso Ya sé que Mucha gente No va a estar De acuerdo Con esta opinión Mía Pero es que Es así Lo mismo En seguridad Y los virus También afectan En linux Y existen O sea Que me diga a mi Que linux No tiene un virus Me vais a perdonar Pero si Otra cosa Es que tu controles Mejor O sepas Que está pasando Y tu Directamente Sin un antivirus Sepas quitarte El virus Desde linux Ha pasado Lo he visto No lo he sufrido yo Pero he visto Compañeros Que si Que han trabajado Sobre eso Y bueno Simplemente Lo han hecho posible Bueno Estos son los 10 tips Los 10 Las 10 ideas Por que yo utilizo linux Nada más No es tan complicado Y me gustaría Que pusieras un me gusta Me gustaría Que compartieras el video Me gustaría Sobre todo Que si perteneces A una comunidad De linux Que Que opinaras Que te suscribas Cuando quieras Pero sobre todo Sobre todo Nunca digas que no A linux Prueba Si te has alguna duda Ya sabes Que puedes juntar conmigo Y bueno Yo creo que más adelante Crearé una serie de videos Que pondré en una lista De reproducción Para que aprendas Pues A instalar un linux En tu ordenador Incluso lo vamos a hacer Con virtualbox Instalando primero Virtualbox Para que sepas utilizarlo Y como hacerlo Muy sencillo No te va A cargar ningún problema Todo lo contrario Vas a aprender Muchas cosas Con linux Y si te gusta Mundo de la tecnología Suscríbete también Por qué no